Cansado de sufrir Tus besos y tu amor Mi pobre corazón se encuentra dolorido Y mis ojos se inundan De angustia y de dolor Estuve en muchas partes buscando otros amores Y siempre tu recuerdo A mí me perseguía Por eso al congojado Lleno de sinsabores Hoy vengo a suplicarte Perdón en mi agonía Olvida mi traición Mujer por Dios te pido Remordimiento tengo De burlar tu amor Conduérete de mí Que vengo arrepentido Perdona mis ofensas Te imploro por favor Mujer por Dios te pido Mujer por Dios te pido